¿Qué pasa en Ergúmeno? Soy yo, soy Rayo y estamos aquí en Terraria Aquí, que acabo de perder todos los objetos Justamente antes porque he grabado mal Y he perdido todos los objetos No me he hecho llorar porque no quiero No, no me he llevado eso, ¿por qué no? Bueno, como estaba diciendo Esto básicamente es un vídeo informativo Ya pone el cronómetro Va a durar poco, va a durar 2 o 3 minutos el vídeo Para deciros que ayer Bueno, hoy no voy a subir vídeos Porque ahí estuve viendo L3 No, otra vez, no He vuelto a morir otra vez En el mismo sitio Bueno, que Estuve viendo L3 y me acostaba a 5 y media de la mañana Y no pude subir vídeo Porque, no pude subir vídeo Porque ya sabéis que mi internet es una Puda mierda Y si no subo un vídeo por la noche O sea, lo dejo con el vídeo por la noche Pues no puedo subir vídeo porque tardaría 5 o 6 horas, es una alegría La felicidad Me sale por los oídos Y entonces, pues Pues eso Que no voy a Poder subir vídeo hoy Esto sí lo he podido subir porque esto es un vídeo de 2 o 3 minutos Esto se sube Y me tarda, ¿eh? Y me tarda en subirse 2 o 3 minutos Pero por lo menos para avisar Por avisar Lo digo porque Ayer estuve viendo el L3 Estuve a las 5 de la mañana Y entonces si subía vídeo No podía ver el L3 Y pues vi el L3 Y digo, bueno, pues ya que estoy Pues aviso de que no voy a poder subir vídeo A que, bueno A lo mejor pensáis Da igual Con que no voy a subir vídeo hoy Y no pasaba nada Pero ya aviso Ya aviso que el que aviso Que aviso no es cabrón No traidor, cabrón Y poco más La verdad que el L3 No sé Me dejó un poquitín frío Porque me esperaba mucho más Sobre todo por parte de Sony Que no hizo nada del otro mundo Y... Bueno, me fui a dormir A las 5 y media que me he dicho Cagándome en la puta Porque yo pensaba Que iba a haber mucho más Por ejemplo Pensaba que iba a haber Un God of War Porque Sony troleó De una manera muy bestia Que en la zona de la conferencia Del L3 de Sony En la contraseña del Wi-Fi Era Kratos E3 Para la gente que estaba allí En el L3 Entonces Eso para mí fue un troleo Porque eso Nos engañó a todos Nos engañó a todos Y... Y eso Yo esperaba ver Kingdom Hearts El nuevo Esperaba ver El Fiat así nuevo Esperaba ver El God of War nuevo Y al final Me comí los mocos Y no vi nada Porque no lo enseñaron Porque no lo enseñaron Así que nada Ya tú sabes Está Desde La... Desde las 6 de la tarde Hasta las 5 y media de la mañana Viendo L3 Para ver Assassin's Creed Far Cry Y lo que ya se sabía Que iba a estar Que sí Que estaba muy Era la hostia Sí Pero... Pero yo esperaba Otras cosas que no pusieron La verdad Y Sony podría haberlo hecho Mucho mejor Que fue la conferencia Más larga Y... Casi me quedó dormido Porque estuvieron hablando De 2 horas y media que duró Estuvieron hablando 1 hora y media por lo menos Y enseñaron un juego Bastante... Ñe Bastante Ñe Y... Bueno Lo podéis ver Lo podéis ver En cualquier página También Bueno también salió Metal Gear Que también estaba bien Pero... Ya enseñaron el... Ya se filtró el vídeo ayer Y... O sea Que no enseñó Tampoco nada del otro mundo Lo único que me hizo un poco de ilusión Es que están haciendo un juego De Star Wars en condiciones Espero que estén en condiciones Están haciendo un nuevo Star Wars Battlefront Enseñaron así Un poquito Que se estaban documentando Sobre la saga de Star Wars Para poder hacerlo en condiciones Y tienen una pinta Que te cagas Yo se lo tengo que preparar Sí o sí Y... También que están... Desarrollando El Mass Effect Un nuevo Mass Effect Que es un juego Que también le tengo bastante cariño Porque me pasé los 3 anteriores No me acuerdo de mucho Que me lo tengo que pasar Pero... La hostia es el juego Así que si podéis jugar Ya sabéis Y nada Ya llevo 3 minutos Ya me voy a dejarlo por aquí Para que no se... Se vaya a tomar por culo el vídeo Y no lo pueda subir Así que es todo por hoy Espero que os ha... No bueno Espero que os haya gustado Tampoco que haya sido de otro mundo Pero... Bueno Ya sabéis que el like Y si lo compartís Pues me ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!